Las 32 hermosas mujeres que buscan ser la primera mexicana universal llegaron para comenzar con su preparación y por primera vez pudimos verlas a todas juntas. Directivos de TV Azteca encabezados por Sandra Smester, vicepresidente ejecutiva y directora general de Azteca 1, los productores de este nuevo reality show y Lupita Jones, directora de Mexicana Universal, fueron los anfitriones de esta cena de gala especialmente para dar la bienvenida a las 32 concursantes. Ahí, Lupita Jones habló de este nuevo sueño que nos puede atraer a la nueva Miss Universo Mexicana. Tenemos mujeres muy hermosas en este grupo, mujeres muy talentosas y dispuestas a luchar por alcanzar lo que quieren y obviamente, por supuesto, aquí puede estar la próxima Miss Universo. Las tenemos que ver trabajar, las tenemos que ver esforzarse, las tenemos que ver sacrificarse y sobre todo comunicar un mensaje. En Mexicana Universal, ustedes, el público, jugará un papel muy importante para elegir a la ganadora. ¿Qué tal si conocemos algunas? A dispuesta a todo. Yo creo que aquí los miedos no se valen, siempre hay que dar todo de sí, las fuerzas vencer esos miedos, pero siempre mirar en alto y pensar positivo porque todo está aquí. ¿Qué tienes para aportar? ¿Quién es realmente la mujer que está representando este estado? Y yo creo que... Y yo creo que...